Bueno, hola amigos de Calinforma, esta es la fila de los taxistas que se encuentran desde la carrera primera B saliendo a las 52 hasta llegar al centro comercial Carrera todo esto porque les están dando unas ayudas en los pequeños mercados y esta es la fila eso es lo que está ocurriendo acá en el centro comercial Carrera para todos los seguidores de Calinforma para una pequeña ayuda que le están dando a los taxistas de Santiago de Cali Buenas de sacaleños, no olviden Mauricio Vidal de Calinforma Un abrazo